Más contenido, más valor y más cultura, presenta. Una de las formas más completas de expresión artística es el cine. En él se reúnen en ocasiones muchas de las bellas artes. El cine es el marco para exhibir historias inspiradas en personajes y situaciones de la vida real, como el caso de Cumbia Cayera, una película que muestra cómo a miles de kilómetros de Colombia la gente de las clases populares esté apasionada por la música colombiana. Hasta el punto que se autodenominan colombianos, aunque en realidad son mexicanos. Y hoy aquí, en Más contenido, Más valor y Más cultura, está con nosotros el cineasta René Villarreal. Bienvenido, René, un gusto tenerte aquí. Muchas gracias, René. Un artista muy completo porque tus ojos ven lo que nosotros no alcanzamos a captar y lo hacen arte, ¿no es así? Pues, Dios te oiga, ojalá que sea así, ¿no? ¿Y por qué hacer un cortometraje acerca de la cumbia? ¿Por qué los regiomontanos, siendo tan norteños, nos llama la atención la música tanto colombiana, no? Pues, mira, es un largometraje para empezar. Es una película que salió en salas de cine. Ya está también en DVD, anda por ahí circulando pirata y no pirata. Pero, bueno, el chiste, pues, es un poco tratar de valorizar las cosas originales de nuestra cultura. Y esto fue lo que me llamó la atención. ¿Cómo se te ocurre? ¿De dónde viene la idea? De la gente. ¿De la gente? De la gente. Si tú vas a, bueno, ha cambiado un poco la situación, pero cuando tú ibas a la independencia, cuando tú ibas a Santa Catarina y todo esto, la racilla, todos oyen esa música y es parte, de alguna manera, de un modo de ser de la gente. ¿Qué aprendiste durante este tiempo de estar en tu película? ¿Qué aprendiste de todo este ritmo y esta tendencia? Pues, muchas cosas grandes, muchas cosas bonitas, muchas cosas muy regias. Y que la diversidad hace, de alguna manera, que... La tolerancia y el respeto y el aceptarnos como somos también, ¿verdad? Sí, y que las cosas son, aparentemente son muy diferentes, pero a la mera hora son muy iguales, ¿verdad? Que no juzguemos por la apariencia también, puede ser. También, también puede ser. Puede ser. Y, bueno, muchos en la actualidad, muchos chavos, les gustaría ser cineastas. Piensan que es una carrera, a lo mejor, muy cara o que se puede lograr. ¿Cómo empezaste tú, por ejemplo, con una camarita normal? ¿Cómo se te ocurrió? Porque seguramente nos están viendo muchos chavos que dicen, oye, yo también me gustaría ser cineasta. Ahora es más fácil porque ahora hay video que es bastante más accesible. Cuando yo empecé, eso, pues, era mucho más complicado. Empezaba uno con una camarita de Super 8 y había que revelar y toda esta cosa. Todavía sigue existiendo todo eso, pero, pues, hay muchas más facilidades ahora para que la gente... Y crees que el público regiomontano, somos amantes, somos cinéfilos, vamos mucho al cine. Vamos mucho al cine. Los regiomontanos somos muy cinéfilos. Desafortunadamente, somos más afectos al cine americano que al cine propio nuestro, ¿verdad? Cosa que, pues, es como somos, ¿verdad? Y no la vamos a cambiar tan fácil, pero estamos tratando, estamos tratando de hacer cosas que nos acerquen a quienes somos nosotros. Que abramos la mente y aceptemos las cosas que también hacemos aquí en México y que apoyemos el cine mexicano. Y sobre todo las cosas que hacemos aquí en la entidad, en Nuevo León, que es muy importante. Estas películas que yo hago, largos y cortos, son películas que se hacen con gente de Nuevo León y actores, técnicos, y, pues, son auténticamente locales. Ahora, vamos al cine, pero no observamos muchas de las cosas que tú como cineasta tendrías, como el hecho de ver una buena iluminación, un buen diseño de la imagen, pues, también la fotografía, se dice si se filma, todos esos aspectos que a lo mejor como simples espectadores no nos damos cuenta, simplemente nos dejamos guiar por la emoción del momento, ¿no? Pues, si está bien hecho, el chiste es que no te des cuenta de todas las cosas, ¿verdad? Cuando te das cuenta es porque algo está fallando, pero tendría que ser algo invisible y que simplemente, como dices tú, te provoque una sensación, ¿verdad? Y yo creo que lo que es importante, y voy a insistir, es que el mensaje local se vuelve universal. Es esto que parece ser tan autóctono, tan propio de acá, tan regionalista, de repente resulta que tiene valores universales. Cumbia que ayer ganó premio a mejor película en Moscú, imagínate, en Moscú. Tuviste que quieres ser reconocido allá para que vinieran a reconocerte acá. Pero la gente en Moscú se reconocía dentro de la película. Entonces, yo digo que en la medida en la que uno es auténtico, en esa cosa, pues, que es de uno, que es local, se vuelve aquello universal. Maestro, muchísimas gracias. Orgulloso de que estés aquí, de conocerte y ojalá algún día yo diga, fui la sombra que pasó de alguna película del maestro. Gracias, un placer, gracias. Muchas gracias a ti. Esto fue Más Contenido, Más Valor y Más Cultura. Más Contenido, Más Valor y Más Cultura presentó.